Esto es el segundo número Sí, efectivamente, es el segundo número Pero anteriormente hubo unos números con este mismo formato No tiene nada que ver con esto, aunque los contenidos sean similares Correcto, eso ya terminó ahí, su ciclo y entonces ahora el número Sí, exactamente Sí, lo que pasa es que con el cambio de nombre te ves obligado a realizar otra vez la numeración Pero la idea o el formato, el concepto sigue siendo el mismo Digo, es un proyecto que Amparito nos ha apoyado Cabe aclarar que ella es la persona que nos proporciona el papel Los muchachos, como ya lo dijo, pues realizan esta actividad Betty, la doctora también que nos apoya Es un esfuerzo por realizar Ustedes saben las revistas, bueno, implica en todo un concepto Porque se los decía cuando veía yo a Betty y a la doctora Nelena Después de que le dejábamos algún texto Ellas son como los astres con las tijeras cortando lo que no está bonito Lo que no está bien, corrigiendo, adecuando y dejando bien perfilado el traque De una manera maravillosa Es un buen ejercicio porque hacer una gaceta pareciera fácil Pero para que tenga esa estructura y esas características es importante Por ahí vi otra pregunta ¿Por qué si tenemos un daño de historia que se celebra? ¿Qué es la vida de la mujer? ¿Estaría esa vida de la mujer? ¿Por qué no se puede ver? Bueno, como recordaremos, bueno, de alguna manera Ustedes saben que el concepto de la mujer es un tema que era muy abandonado Sí, bueno, efectivamente Es muy sencillo, miren Realmente la ciudad O el concepto de ciudad Tampico es un concepto, sí Que viene de alguna manera a ser la zona conurbada Realmente los mil años son de la zona conurbada No solamente del Tampico moderno Son de esos cinco Se tuvo que fraccionar en cinco Tampicos y llegar a un concepto Me gusta tu idea porque nos habla de una estructura general Mil años, sí Y en realidad lo que hemos hecho históricamente para poder estudiar La hemos fraccionado Y platicamos cinco Tampico y cinco fracciones, sí Pero en realidad sí tenemos mil años de ser tan pequeños Porque pues también los prehispánicos fueron tan pequeños, sí Y es una gran importancia y trascendencia Me gusta tu idea Creo que podemos hacer una conmemoración especial de estos mil años Y bueno, qué bueno que comenzamos con las mujeres como concepto Y que va acompañado en nuestra ciudad Porque efectivamente el texto nace Hablando de Tampico en esos mil años Y con la mujer Y creo que eso es maravilloso Me gusta tu idea Tendríamos que celebrar y no dejarlo oculto por ahí Y quedarnos con una triste repoblación Bueno, no es triste, pero no es importante Comparado con mil años de historia, por favor Bueno, sí, 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 yo creo que todo es importante en conjunto Y los mil años creo que es algo que debemos de retomar Me parece importante, me parece que lo llegamos a hacer Y que bueno, todas estas ideas las tomaremos en cuenta Y yo creo que a la maestra se le ocurrirá algo que podamos hacer Como tú lo dices, lo entiende en el aire Y eso es importante ¿Alguna otra pregunta? Es un breve comentario a propósito de De ahora que decías que estamos muy apretados aquí Y dijo don Andrés Que como los granos de la granada Y yo diría para mayor identidad Como los granos de la mazorca Que viven juntos y apretaditos Sí Aquí estamos Muy contentos Realmente Hay una gran calidez en este momento Cuando ustedes los han visto Nos encontramos apretados pero contentos Y eso es algo muy trascendente ¿Alguna otra pregunta? Tú te acordarás Marco Antonio Que hace como un par de años Te solicité una foto De la Plaza Hijas de Tampico Entonces yo la publiqué en mi columna Y voy a hacer un comercial En el Sol de Tampico Y recibí la llamada De un director De una escuela La Facultad de Música de la UAD Edgar Zaragoza Y me dice Oye, vi la foto ¿Pero dónde está la Plaza Hijas de Tampico? Que no me Estoy haciendo memoria Y no me acuerdo dónde está Y le dije Pues debajo del gastronómico Sí, indudablemente Bueno, esa foto es maravillosa Y nos mostraba Las hijas de Tampico Tenían un propósito Darle a su ciudad Su puerta sur Que antes eran La gente llegaba en barco Del mundo Llegaban en barco Entonces las señoras Compraron el terreno O sea, ellas lo compraron Con su dinero Hicieron Este Corridas de toros Este Kermés Todo lo que hicieron Convencieron Y enamoraron Algunos gringos Para que los ayudaran También Fue maravilloso Todo lo que ellas lograron hacer Para darnos Ese espacio Precisamente Que debe tener la ciudad Y eso es muy bonito Porque Bueno Los espacios Eso es lo que tratamos De recuperar Y resulta muy Muy importante ¿Verdad? Sí, el monumento Que ustedes recordarán Que ahora está Ya en el Precisamente En el canal De la cortadura De Isauro Alfaro Que había dado Dar allá Por donde hay una tienda Comercial En algún tiempo Se había movido Tuvo muchos movimientos Fue estacionamiento En la época De don Gerardo Gómez Castillo Y tuvo muchas Muchas modificaciones Muy importantes Este Bueno ¿Alguna otra Cuestión por ahí? More Marco Nada más una felicitación Muchas gracias Muchas horas Muchos días Actuamente Los vi trabajar Muchos días A Tim A Melena A Betty A todo el equipo Y aquí está el resultado Muchísimas gracias A ustedes Y Amparito Por hacer posible Este nuevo número De la Gaceta Claro Miren por ahí Este bueno Algunos compañeros periodistas Y otros Han interesado Porque han visto Que el modo De que hemos hecho La Gaceta Resulta muy económico Y asequible Pues que más Que haya más revistas Recuerden que lo que Tenemos que hacer Es producir más lectura Tratar de encontrar Estos modos Y parece que Este Es un ejercicio Muy bueno En ese sentido Solamente una brevia Cotación Resulta barato Porque Amparito Nos regala el papel ¿Eh? Sí Sí Bueno Y además El esfuerzo De mis compañeras Del archivo Que es La labor artesanal De ellas La ciencia Y paciencia Que después Bueno Ustedes sabrán Bueno Ahorita ellas están También en un stand De la feria Claro que Son mil años De la mujer Tengo puras mujeres Ya se han de entender Que con la tensión Pues tenemos que estar Ahí demasiado contentos Con sus hijos Ahí está Blanquita ¿Verdad? Está Honoria Está Marichuchis ¿Sí? Un aplauso para ellas Que son Realizan la mitad De su trabajo Pasen Pasen por favor Para que las conozcan Pasen por favor Y bueno Por la revista Las mujeres ¿Verdad? Pasen Y este niño Que su mamá Dice que va a ser El cronistita Posteriormente Porque ahí Siempre anda Entre el archivo ¿Verdad? Corriendo Y cuando llega tarde A la guardería Pues ahí nos cae ¿Verdad? Bueno Pues no me queda Más que agradecerle Su presencia Creo que esto fue Una amena reunión Ya lo saben Por sus propias palabras Anelena Es una charla Una charla amable Que nos platicó Sobre todo esto Lo que es la Gaceta Y lo que vamos a contener Próximamente tendremos otra Esperemos tener Una bella reunión Para esto Y mañana No olviden El cumpleaños De nuestra ciudad Estemos todos presentes Y bueno Festejemos Esta fundación De nuestra ciudad Y estos mil años Que tenemos de existir Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos